Música Sé de un mundo del color de las pasiones Donde dulce está el dolor Porque nada es imposible si en el rojo de tu sangre hay amor Sé de un mundo del color de la esperanza Donde el cielo besa el mar Porque nada es imposible en el verde de tus alas a volar Quiero saber que hay en vos Ven y abre tu corazón Que juntos vamos a soñar Es el momento de creer Si la confianza vive en vos Para todos brilla un sol Que ilumina las ganas de vivir Estas ganas de vivir Juntos vamos a pelear Con las cosas que queremos de verdad Es en el alma donde nacen las respuestas Cierra los ojos y verás Es tu ideal, es tu pasión lo que te mueve a ser mejor Aún mejor Los desafíos no se enfrentan desde afuera Ni desde la oscuridad La vida es nada si no hay sueños Si una luz en el final Que alcanzar Quiero saber que hay en vos Ven y abre tu corazón Que juntos vamos a soñar Sigue a soñar Es el momento de creer No hay imposible de alcanzar Si la confianza vive en vos Para todos brilla un sol Que ilumina las ganas de vivir Estas ganas de vivir Juntos vamos a pelear Con las cosas que queremos de verdad Lá, 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 lá Quiero saber que hay en vos, que juntos vamos a soñar Es el momento de creer, si la confianza vive en vos Para todos brilla un sol, que ilumina las ganas de vivir Juntos vamos a pelear, por las cosas que queremos de verdad Para todos brilla un sol, que ilumina las ganas de vivir Juntos vamos a pelear, por las cosas que queremos de verdad Gracias por ver el video